Tírame la foto Tírame la foto, tírame la foto Tírame la foto, tírame la foto Tírame la foto, hace ratos me la estás pidiendo y te voy a complacer Tírame la foto, pero no me la publiques mamá, tienes que guardarla bien Tírame la foto, soy joven comprometido Yo no me llevo a enredar Tírame la foto, pero que no haría un artista, porque otra será una fan Tírame la foto, tírame la foto Tírame la foto, tírame la foto Y no me la publiques mamá, esa no es para vos No me la publiques, esa no es para vos Si tu marido es celoso, por favor ten el control No me la publiques, esa es para vos Tú no querías al niño, a ti lo tienes de amor, no me la publiques que es separado, no me la publiques que es separado, no me la publiques que es separado. No me la publiques que es separado, 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 no me la publiques que es separado. ¡Ola la repa!